Como si supiera menos lo que sé Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto ¿Qué llamo quién? No sé quién es Me quiero olvidar, pero ahora me pegué Y ahora está su beba, me llaman del barrio La jefa, la que está sonando, bitch Hola, hola Te habla mi contador Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos Perra, perra Y de toda la...